ACM, al compás del mundo. La planta de tratamiento de aguas residuales de Moca ha sido el talón de Aquiles para las autoridades y es que el estado de deterioro de esta, ante la evidente vejez, no le permite un trabajo con eficacia y eficiencia. Terencio Cepeda Tero abordó ese tema entrevistado por este espacio. Y si la planta de tratamiento que teníamos aquí en la ciudad de Moca se dañó o se deterioró, entonces lo correcto es hacer una planta de tratamiento, pero no solamente debemos hablar de una planta de tratamiento, son muchas las necesidades que tiene nuestra provincia, que le toca a las nuevas autoridades y cuando yo hice la sugerencia, que son varias, fue antes de las elecciones, pensando que quien ganara las elecciones, pero a nivel municipal y a nivel nacional, enfrentara parte de esas necesidades. Y ahí tenemos el Congreso. Los congresistas pueden, en el presupuesto general de la nación, antes de la aprobación, entrar en una negociación, podríamos decir. Bueno, yo levanto la mano por este proyecto a cambio de que me hagan una planta de tratamiento en Moca. La vida útil de esta planta parece haber llegado a su punto final, y en la agenda de prioridades este tema se aletarga en el tiempo. La realidad es que necesitamos una planta de tratamiento, porque no es un secreto que aquí están las aguas residuales, están desembocando al río, ya a lo que quede del río. Y esa contaminación, yo no sé cómo aquí no ha explotado una crisis de salud, una epidemia, por ese desorden en cuanto al manejo de las aguas residuales. ACM, al compás del mundo.